¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A mí se me pidió anunciar una cosa, que este miércoles a las 7 y media Janelle y Aro y Brian van a tener una noche de adoración. Este miércoles a las 7 y media. Vamos a estar adorando aquí este miércoles, ¿ok? Que se me ha olvidado anunciar eso.